Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Bueno, yo también desde muy temprano me estaba peinando Entonces no me peino, bueno me vengo despeinado Gracias a Dios que podemos disfrutar de estar juntos aquí alabando a Dios nuestro Señor Y la parte importante en nuestra vida es reconocer que como hijos de Dios Debemos obedecer a la palabra de Dios ¿Cuántos tienen su Biblia aquí con ustedes? A ver, levanten los que traen su Biblia Mire, esto es un testimonio hermoso Poder llevar la Biblia Claro, hoy tenemos la Biblia en forma digital Podemos tener un montón de versiones de la Biblia y de comentarios bíblicos en nuestros celulares Y fácilmente podemos aprovechar ese recurso para poder leerla donde quiera que estemos Sin embargo, ahora que la mayoría somos alfabetizados Porque ¿Cuántos aquí todavía no pueden leer? Quisiera yo saber Porque nunca pudieron aprender a leer ¿Cuántos no pueden leer todavía? Analfabetos pues Todos pueden leer Y dígale a su vecino Qué bueno que sabemos leer Sí Pero el punto es qué es lo que leemos Leemos los periódicos algunos todavía Otros Nos la pasamos leyendo en el celular Los mensajitos que nos mandan Las publicaciones que hacen Total Sí leemos Pero lo que debemos leer más Es lo que menos leemos Y eso es La Biblia Ustedes me han oído decir por años que la Biblia Hay que leerla Para ser sabios Hay que creerla Para ser salvos Hay que practicarla Para ser santos Y hay que proclamarla Para cumplir la gran comisión La Biblia siempre nos llevará a una buena acción Pero tenemos que empezar por conocerla Por leerla ¿Por qué es que algunos no pueden leer la Biblia? Se ha preguntado usted ¿Por qué no puedo leer la Biblia? Bueno la primera respuesta es porque no me da la gana Es que la gente Cuando no quiere No puede ¿Cuántos saben que querer es poder? Querer es poder Si nosotros Aprendemos Que leer la Biblia Es bueno para nosotros Y queremos leerla La leeremos Yo he visto Gente que está en su descanso De almuerzo Y está leyendo su Biblia En oficinas En las calles En los buses Y eso es maravilloso Pero primero hay que querer Querer es poder Hay que tener ganas Alguna vez usted perdió el apetito Lo invitaron a un lugar a comer Y usted vio el gran bufé que sirvieron ahí Pero usted No tiene apetito Y los demás se están pegando una buena forrada Porque la comida favorita de la mayoría Es la misma que tengo yo La gratis Ustedes lo invitan ahí A una comida gratis Y usted Pero si no tiene apetito ¿Qué va a pasar? No come No come Muy jovencito Me tocó ir a predicar A una iglesia en Escuintla El pastor era un hermano De apellido Letrán Y ni modo Uno jovencito De estudiante bíblico Uno está Gafo Tiene más hambre Que plata Pero este pastor Tenía más plata Que hambre Él se dedicaba A la distribución De huevos Y no sé qué otras cosas Total Era un hombre Que nos impresionaba A nosotros Porque él se metía Las manos En la bolsa Y tenía Rollos de billetes Y entonces Nos invitaba A comer Después de Predicar Y después de cantar Y bueno Vamos a comer Y usted Dígale a un adolescente Que pida comida Y le va a salir Más barato Vestirlo Con ropa De marca Que darle De comida Pedíamos Comíamos Pero él Teniendo Los rollos De billetes En la bolsa No podía Comer Nada Porque estaba Enfermo Por eso Es importante Que nosotros Apreciemos El alimentarnos De la Palabra Del Señor Porque Segundo Timoteo 3.16 Dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia A fin de que El siervo de Dios Este enteramente Capacitado Para toda Buena obra Y a veces No leemos La palabra De Dios Porque Probablemente Creemos Que es un libro Común y corriente Pero la Biblia No es un libro Común y corriente La Biblia Es La palabra De Dios La Biblia No contiene La palabra De Dios La Biblia Es La palabra De Dios Que es la Biblia La palabra De Dios Entonces si queremos Conocer Lo que Dios Piensa Lo que Dios Planea Lo que Dios Promete Lo que Dios Ofrece Tenemos que Leerla Cuando leemos La Biblia Llegamos a Comprender Que Dios Existe Que es Que es El creador Del universo Y eso Nos enseña Que todo Tiene una Causa No existe El universo Por casualidad Por espontaneidad No existe No existe Un creador Existe Un Causador Del universo Y ese es Dios Nuestro Señor Por eso empezamos Leyendo en Génesis En el principio Se acuerdan Capítulo 1 Del libro De Génesis Empieza Diciéndonos En el principio Dios En el principio Creó Los cielos Y la tierra La tierra Era un caos Total Las tinieblas Cubrían El abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la superficie De las aguas Y dijo Dios Que exista La luz Y la luz Llegó a existir Y dijo Dios El poder De la palabra De Dios Junto al mover Del Espíritu Santo de Dios Dios mismo Ahí se ve la Trinidad En estos primeros versículos Dios el Padre El Espíritu Santo Y el Verbo Que es la palabra Hablada de Dios Dios mismo La palabra de Dios Jesucristo dice En el principio Era el verbo Dice Juan 1 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Todo fue creado Por la palabra De Dios Por eso también Dice Juan Conocerán La verdad Y la verdad Los hará Libres Pero como vamos ¿Cómo vamos a conocer La verdad Si no leemos La Biblia Yo sé que usted Tiene por lo menos Una Biblia Pero aquí Habemos algunos Que no tenemos una ¿Cuántos tienen Más de cinco Biblias En su casa? A ver ¿Cuántos tienen Más de cinco Biblias En su casa? ¿Sí? ¿Cuántos no tienen Una Biblia En su casa? Todos tenemos Hoy todos tenemos En la época Del Antiguo Testamento Los rollos De los libros Solamente estaban En el templo Y en el palacio Ahora usted dijo Cual reyes Y sacerdotes Tenemos la Biblia A la mano Pero no basta Con tenerla Hay que Leerla Es importante Dios nos dejó Su palabra Para conocer El camino Al Padre Todos queremos Saber ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde ¿Dónde voy? Pues cuando leemos La palabra Nos damos cuenta De que somos Creación de Dios Vamos A la presencia De Dios Aquí en esta tierra Somos peregrinos Ustedes de aquí Temporalmente Algunos por diez años Otros por veinte años Otros por sesenta años Otros por ochenta años Pero a todos Les va a llegar Su final Porque aquí Estamos en la tierra De paso Mire bien Al que está La par suya Porque hay muchos Que yo miraba aquí Y ahora están En la presencia De Dios ¿Cuántos conocen A alguien Que se les murió? ¿Verdad que sí? Y el próximo Puede ser usted ¿Qué va a pasar Cuando se muera? Va a pasar Lo que piensa El diccionario De la lengua española Que dice La muerte Es la cesación De la existencia Entonces usted se murió El muerto al hoyo Y el vivo Al bollo Pero no es así La muerte No es la cesación De la existencia La muerte Simplemente La continuidad De la vida Pero en la eternidad Cuando usted se muere Lo único que existe Es una separación De su espíritu De su cuerpo Su cuerpo Se queda aquí Que además Ya está todo viejo Estartalado Diabético Riumático Podrido Pero su espíritu Se va a Dios Y su cuerpo Que ya envejeció El cuerpo Dice la Biblia Vuelve a dónde Al polvo Y el espíritu Vuelve a dónde A Dios Que no dio ¿Quién dice eso? La Biblia ¿A usted quiere dejar De ser ignorante? Lea la Biblia Ay ¿Y qué pasa Cuando uno se muere? Ahí dice la Biblia El cuerpo Vuelve al polvo Y el espíritu Vuelve a Dios Quien lo dio Usted no se queda Perdido en el espacio Y allá Dios decide Por La fe Que usted Tuvo aquí En la tierra En Jesucristo Si se queda Con Dios O si es Separado Eternamente De Dios Que esa es la muerte Eterna Pero todo esto Lo llegamos a comprender Cuando leemos La palabra de Dios Porque la Biblia Es La Que nos permite Conocer El camino Al Padre Jesucristo Jesucristo Dijo En Juan 14 6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Sino Por mí ¿Cómo vamos a llegar Al Padre? Por la fe En Jesucristo Él es el camino Él es el Pontifex Pontifex Es la palabra Latina Para puente Pero se llama El sumo Pontífice Jesús es el sumo Pontífice Es el sumo Puente Es el contacto Entre Dios Y los hombres Dios es santo El hombre es pecador Pero Jesucristo Se constituyó En el camino Que une La santidad De Dios Con la Pecaminosidad Del hombre Y por el sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Es que usted y yo Ahora estamos aquí Porque por gracia Hemos sido salvos Por la fe En Cristo Jesús Ahora Somos nuevas Criaturas En Cristo Jesús Dios nos dejó Su palabra Para conocer Su corazón Lo que Él quiere Lo que Él pide De nosotros Cuando usted Sabe Qué es lo que La persona Que usted ama Quiere Entonces usted Le da Lo que Ella quiere Hace ya Varias Décadas Un día Mi esposa Me dijo Ah yo Quisiera Tener una Mi casa De dos pisos En una esquina Pues como Creen que le Consiguió La casa Donde ella vive En una esquina De dos pisos Y ahí un día Me dijo Ay como me gustan Esos árboles Que están ahí En la colonia Donde vivía Mi papá Pues de qué árboles Creen que le puse Ahí en la casa De los que ella quería Calestemos Ahí están los calestemos Lindos Enfrente de la casa Porque cuando usted Oye la voz De la que Persona que usted ama Conoce su Corazón Y usted trata de Agradar el corazón No queremos agradar El corazón de Dios Cómo sabemos Cómo podemos Agradar A Dios A través De lo que Él dice En su palabra Lo que Él dice En la Biblia Nos muestra Su corazón Y eso Nos permite Agradarle Dios nos dejó Su palabra Para conocer Que salva Y condena Porque Dios Es santo Por eso Dicen Romanos 3 23 La paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Nos ama Nos da vida eterna Pero es santo Y condena El pecado Y por eso Todo eso Lo conocemos Al leer La palabra De Dios Por eso Es tan importante Entender Que Dios Nos dejó Su palabra Para que El evangelio Nos transformara Pablo dice Claramente Porque no me Avergüenza Del evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Que es lo que Hace el evangelio Transforma El evangelio No solo Informa El evangelio Transforma Y por eso Usted ve a una Persona Que llevaba Una vida De alcoholismo Que no podía Cambiar Por sí Mismo Pero vino A conocer A Jesús Como su Señor Y Salvador Y el Señor Lo transformó O usted Mira una Mujer Que vive Dependiente De las Pastillas Usa pastillas Para dormir Y otra vez Al amanecer Usa pastillas Para despertar Vive Vive esclava De las pastillas Pero luego Viene Y conoce Al Señor Y empieza A disfrutar De lo que Es el gozo Y la paz Que el Espíritu Santo produce Y lee lo que Dice la escritura En paz Me acostaré Así mismo Dormiré Porque sólo Tu Señor Me hace Vivir Confiado Y entonces Ya sin pastillas Se acuesta Y duerme Como un lirón Y ruge Como un león Pero duerme Y otro día Se levanta Descansada Y ya no necesita Tomar Pastillas Para Cobrar ánimo Es triste Hay gente Que necesita Pastillas Para dormir Y otras pastillas Para andar Viven en onda Todo el tiempo Yo me he encontrado Con personas Que usted las mire Y toda la vida Andan así Medio Medio drogadas Si es que de verdad Están drogadas Están a pura droga Todo el día Y debemos Aprovechar El poder Transformador Del evangelio El evangelio Transforma Aquel hombre Que trabaja Y produce plata Pero así como la produce La derrocha En vicios En placeres En Bagatelas En cosas Que no valen la pena De repente Viene Y el evangelio Lo Toma Y aprende Que el que no cuida De los suyos Y de los de su casa Es peor Que un infiel La fe Negó Entonces Él dice Yo no quiero Ser un apóstata De mi fe Yo quiero ser Un hombre Que respalda La fe Con sus hechos Y entonces El dinero Ya no lo despilfarra En vicios Ya no lo malgasta En cosas Sino que lo usa Para bien De su familia Y entonces La familia Es transformada Eso lo hace El evangelio El evangelio Transforma Y por eso He visto Venir a los hermanos Aquí Al principio A veces Con kaiters Después Con tenis Luego Con zapatos Ya Florshine De vestir Compran Su bicicleta Su moto Su carro Y uno dice Pero si este hermano Era pelado Gafo Y ahora Dios lo transformó O no puede hacer Eso Dios Puede Dios Perdonar Nuestros pecados Pero no ayudarnos A salir de deudas Que dicen ustedes Si Dios Nos hace salir De deudas Y por eso Había algunos hermanos Por ahí Un poco mal Enplasticados Pero andan Igual que aquel Que yo les decía Con su rollo En la bolsa Gente Que ha aprendido A vivir Al día Que no gasta Más de lo que gana Que ahorra Por lo menos El 10% De lo que gana Y que da Por lo menos El 10% De lo que gana Y esas personas Se vuelven Prósperas Porque vivir La vida En abundancia Que el Señor Promete Porque el dijo En Juan 10 10 El ladrón No viene Sino para hurtar Matar Y destruir Pero yo He venido Para que tengan Vida Y para que La tengan ¿Cómo? Abundancia ¿Cómo puede Usted saber Que existe Una vida En abundancia Si no lee La palabra Del Señor Y que es tener Una vida En abundancia Es tener Todo lo que usted Necesita Y algo más Para compartir Si hace poco Me junté Con un amigo Que tenía 25 años De no verlo Y este Cuando vino Vino exilado De la guerra De Salvador Y Honduras Lo agarraron Preso allá En Honduras Y cayó En Guatemala Y me tocó A mí Atenderlo Recibirlo En mi cuarto De dormitorio En la escuela Bíblica Y como dije Antes Cuando usted Es jovencito Le abunda El hambre Pero le falta La plata Entonces cada vez Que él veía Que yo iba a comer Algo Solo me miraba Y decía Comparte Y verás Un milagro Pues la verdad Que sí Cinco panes Y dos peces Tenía el muchachito Era todo Lo que los discípulos Encontraron Para poder alimentar A cinco mil personas Y el señor Agarró los cinco panes Los dos peces Los partió Y dijo Señor Gracias por estos Cinco panes Y dos peces Acuérdese A dar gracias Siempre por todo Que solo cinco panes Y dos peces Tienen No se preocupe El señor Puede hacer que eso Abunde Abunde Y el señor Empezó a partir Los panes Yo no sé Cómo fue Si se multiplicaron En las canastas Y él partió Cinco mil veces Los panes La cosa es que Empezaron a repartirle A todos Y con cinco panes Y dos peces Comieron cinco mil Hombres Ustedes creen Que las mujeres Ayunaron También se rellenaron Y los niños No digamos Y luego recogieron Doce cestas Llenas de panes Cada discípulo Se fue con su cesta Miren Aquello de que El que parte Y comparte Se queda con la mujer Por parte Cierto Porque cuando Usted da Usted disfruta La dicha De haber dado Dice la Biblia Hay más dicha En dar Que en recibir Por eso es importante Leer la Biblia Hermanos Si usted dio Podemos salir De deudas Podemos salir De miserias De pobrezas Y aprender A disfrutar La vida Además Todo se come Mejor Cuando se come Con alguien No es cierto No es lo mismo Cuando yo Si yo entro A un restaurante A comer solo No es igual Pero si entro Con mi esposa Ya la cosa Cambia Y si entro Con otros amigos Más todavía Comparta Jesucristo Con el Evangelio Transforma Pero por eso Es importante Leer la Biblia Porque allí Vamos a conocer Que es un libro Que contiene La palabra De Dios Y que es La palabra De Dios Proverbios 1 7 Dice El temor Del Señor Es el principio Del conocimiento Los necios Desprecian La sabiduría Y la disciplina Si si algo Aprenderemos En la Biblia Es Sabiduría Disciplina Pero esa Sabiduría Nos va a dar El temor Del Señor Proverbios 14 12 Dice Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero que acaban Por ser Caminos De muerte Usted se encuentra De repente A solas Cree usted Que nadie Lo está Viendo Y ahí Está Un fajo De billetes Que dejaron Descuidadamente En la mesa ¿Cuál es la tentación? Clavárselo Es la tentación Pero hoy Hay que tener Cuidado Porque en todos Lados Hay cámaras ¿Si o no? Que en la práctica Hay cámaras Tengan cuidado No se duerma Porque va a salir Ahí Las setas Van a estar Saliendo De la boca Bien Cuajado El hermano Si En el colegio Hace muchos años Tuvimos que poner Cámaras Porque los papás No creen Cuando la directora O el maestro Le dice Mire Su hijo Se roba La comida De sus compañeros No puede ser Si yo le doy De hartar A ese muchacho Suficiente ¿Cómo va a ser eso? A mí me sobra Si Pero eso es lo que hace ¿Cómo le podemos demostrar Que eso es lo que hace? Mire el video Mire el video Uno de los primeros casos Típicos Que me contaron Fue Llamaron al papá Y le dijeron Mire Su hijo Se robó Un peluche De la librería Y se lo regaló A la niña Fulana de tal No Mi hijo No es ningún ladrón Tráiganme el video Para que lo vea ¿Cuánto vale el peluche? Dijo Hoy así es Usted ahora va Por la calle Manejando Y la muni Aprendió Que con una cámara Lo puede grabar Y lo multa Porque la velocidad Dice 70 kilómetros Por hora Y usted va A 80 No y a veces Solo a 71 Pero ya lo multa ¿Cómo puede decir Que no? Ahí tiene la cámara Y ahí sale usted Con su carota No lo puede negar Ahora ya lo quiere decir algo Alguien Tiene Más control De lo que hacemos Que cualquier Alcalde municipal Hay un Dios Que nos ve Y aunque nadie Nos grave Y aunque nadie De testimonio De lo que hicimos Siempre hay un Dios Siempre hay un Dios Que nos ve Y por eso Es que tenemos Que aprender A conducirnos Con temor De Dios De tal manera Que estemos Donde estemos Sabemos que Dios Está ahí presente Los hijos Cuando están Los papás Se portan De otro modo ¿Verdad? Pero cuando no están Cambia la cosa Los trabajadores Cuando no está El jefe ¿Qué pasa? Hasta parrandas Hacen a veces Y nomás Se va acercando El jefe Siempre hay uno Que dice Aguas Aguas Viene la vieja Siempre es vieja Aunque sea joven Ahí viene el viejo Y ahora Los que trabajamos En lugares Donde hay Personal de vigilancia Que tienen Radiocomunicadores Rápido Empiezan a decir Águila uno Entró a la cueva Águila uno Ahora Hasta en lenguas Extrañas Dicen que uno Ya llegó Y si son Cristianos Todavía tienen Su jerga Abraham Entró a la tienda Abraham Y viene con Sara Viene con Sara La gente A veces Necesita Que hay un Ojo Supervisor Pero hay un Ojo Supervisor Más grande Y ese es El ojo De Dios Y él es el que Está cuidándonos Pero también Está Observándonos Por eso Por eso la lectura De la palabra De Dios Es importante Porque debemos Entender Que de ahí Viene Toda la Fuerza Que nosotros Necesitamos Efesios Recibir 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 Un favor Inmerecido Usted Y yo Merecíamos La muerte Pero por la Gracia de Dios Tenemos La vida Usted Y yo Merecíamos El castigo Pero por la Gracia de Dios Tenemos La bendición Y esto Es lo bueno Mire Que está La par Suya Por la Gracia De Dios Estamos Aquí Por la Gracia De Dios Hemos Sido Librados De Grandes Catástrofes Hemos Sido Librados De Grandes Amenazas Y por eso Es importante Leer la Biblia Porque ahí Están Las fuerzas Que nos Sostienen No es por Nuestras propias Fuerzas Que somos Salvos Es por Creer En el Poder De Dios En Jesús Nuestro Señor Tenemos Que aprender De iglesias Como aquella En Berea En Hechos 17 10 Que dice Tan pronto Como se hizo De noche Los hermanos Enviaron A Pablo Y así Las A Saberea Quienes Al llegar Se dirigieron A la Sinagoga De los Judíos Estos Eran De sentimientos Más Nobles Que los De Tesalónica De modo Que recibieron El mensaje Con toda Avidez Y todos Los días Y todos Los días Y cuántos Días Todos Los días Examinaban Las Escrituras Para ver Si era Verdad Lo que se Les Anunciaba Pablo Predicando Y los De Verdad Que Hacían Pablo Predicando Y los De Verdad Examinando A veces Hablan Puros Cuentos Y usted Cree Que eso Es Así No Crea Todo Lo que Oye Examinelo En la Biblia Eso Es lo Que Hacían Los De Berea Iban A la Biblia A examinar Revise Si lo Que está Diciendo Está En la Biblia Pregúnteme ¿Y dónde Está Eso En la Biblia Examinelo Pero si usted No sabe Lo mismo Le da ¿Por qué? Porque no sabe Lea la Biblia Examine Lo que Dicen Hoy cualquiera Se pone A hablar Hoy cualquiera Se pone A predicar Hoy cualquiera Se pone A enseñar A profetizar Hoy cualquiera Empieza a decir Dijo el Señor Y el Señor No ha Dicho Nada Ay es Que el Señor Me dijo Hoy en La Mañana No Si Todo Lo que El Señor Dijo Ya está Dicho Aquí en Su Palabra Aquí Está Mire Lo que El Señor Dijo Aquí Está En La Biblia Señor No se Está Inventando Nada Ahora La Revelación De Dios Aquí Está Lo que Pasa Que a veces Uno De Precador Se Da El Tope Hoy El Señor Me Habló En vez De Si Yo Leí En La Biblia Hermanos Y Entendí Lo Que Dice El Señor Claro Cuando Usted Lee La Biblia El Señor Le Habla Pero ¿Sabe Por qué No Le Habla Porque No Lee La Biblia La Biblia Es La Palabra de Dios Como Cuando Usted Recibe Una Carta De Su Jefe Y Le Dice Mira Vos Sos Un Impuntual Usted Está Si Le Entra Es A Las Ocho Porque Llego A Las Nueve Siempre Usted Es Un Impuntual La Biblia Vereano No Se Conforme Con Oír A Pablo Revise Lo Que Dice Que Bonito Es Lo Que Dice Segundo Timoteo 3 15 Desde Tu Niñez Conoce Las Sagradas Escrituras Que Pueden Darte La Sabiduría Necesaria Para La Salvación Mediante La Fe En Cristo Jesús Timoteo Desde Niño Supo Las Sagradas Escrituras Como Las Supo Su Abuela Loida Y Su Madre Eunice Les Enseñaron Las Escrituras Si Usted Instruye A Su Niño Desde Chicos Aunque Se Vayan Cual Hijos Pródigos Al Mundo A Perderse Tarde O Temprano Volverán Tarde O Temprano Volverán Al Camino Van A Regresar Si Que Ya Dejó A Su Mujer Y Concibió Otra Si Que Dejó A Esta Lleva Diez No Importa Un Un Día Tal Tal Vez Allá Como El Ladrón En La Cruz Del Calvario Cuando Ella Esté A Punto De Morirse Allí Va A Decir Señor Ten Piedad De Mí Y Va A Tener Señor Piedad De Si Eso No Quiere Que Deje Su Mujer Y Tenga Otras Días No Porque A Lo No Va A Tener Chance Pero El Hijo Pródigo Allá Se Acordó Y Aquel Hijo Al Que Usted Le Instruyó La Palabra Se Acuerda Allá Está En Medio De Su Pecado Recordando Y Cuando Llegue A Tocar Fondo Va A Decir Como El Hijo Pródigo Me Levantaré E Iré A Mi Padre Y Diré Padre He Pecado Contra El Y Contra Ti Yo Los He Visto Por Miles Venir Arrepentidos Delante Del Señor Y Que Hace El Señor Los Perdona Y Usted Que Ha Estado Aquí Como El Hermano Mayor Del Hijo Pródigo Se Fue Diez Años Ya Vino Y Ahora Está Ya De Servidor Lo Tienen Pero Es Que Que Hizo El Papá Del Hijo Pródigo Le Dijo Andate De Aquí No Te Quiero Ver Ni En Pintura Desgraciado Para Mí Estás Muerto No Corrió Lo Abrazó Lo Besó Y Lo Mandó A bañarse Y Lo Mandó A que Le Arreglaran Saber El Pelo Como Lo Traía Si es Que No Era Pelón Le Dio Vestido Nuevo Le Dio Zapatos Nuevos Le Dio Anillo Los Zapatos Solo Lo Usaban Los Jefes No Los Esclavos La El Vestido Nuevo Eso Era Privilegio De Los Hijos Y El Anillo Era Como Darle Firme La Chequera Otra Vez Usted Le Hubiera Do Firme La Chequera Otra Vez Al Ligo Pródigo No Como Mira Si Tu Hijo Ladrón Mira Cuanto Desperdicio ¿Cómo La Vas A Dar Pero Le Dio Otra Vez Un Poder Pues Le Dio Poder A Su Hijo Otra Vez Le Firmó Un Poder Para Que Él Manejar Las Empresas Eso Es Lo Que Hace Dios Porque Dios Es Misericordioso El Lento Para La Ir Y Grande En Misericordia Por Eso Que Usted Y Yo Todavía Estamos De Pie Por La Misericordia Por Eso Dice Deuteronomio 6 4 Lea Conmigo Deuteronomio 6 4 Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es Nuestro Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es El Único Señor Ama Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Grábate En El Corazón Estas Palabras Que hoy Te Mando Incúlcaselas Continuamente A tus Hijos Incúlcaselas Como Continuamente 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 Háblale De Ellas Cuando Estés En Tu Casa Y Cuando Vayas Por El Camino Cuando Te Acuestes Cuando Te Levantes Átalas A tus Manos Como Un Signo Llévalas En Tu Frente Como Una Marca Escríbelas En Los Postes De Tu Casa Y En Los Portones De Tus Ciudades Y Entonces Usted Tendrá Un Niño Como Timoteo Que Se Convertirá En Un Siervo Del Señor Cuando Cuando Lee La Biblia Lee Una Traducción Del Hebreo En El Antiguo Testamento Y Del Griego Koine En El Nuevo Testamento Por eso Recomendamos Una Biblia De Traducción Actual Como La Nueva Versión Internacional Porque Ahora Con Todos Los Recursos Que Tenemos Las Computadoras Y Los Descubrimientos Arqueológicos 1948 Allá En Las Cuevas De Qumran Se Encontraron Decenas Y Decenas De Pergaminos Bíblicos Que Vinieron A Confirmar La Autenticidad De Las Sagradas Escrituras Y Esos Pergaminos Que Hallaron En Las Cuevas De Qumran Son Más Antiguos Que Los Que Usaron Para La Primera Traducción Que Hicieron De La Biblia Las Biblias Que Conocimos Nosotros De Nuestra Infancia Fueron Traducidas De Pergaminos Viejos Pero No Tan Antiguos Como Los Que Han Encontrado Ahora O sea Usaron Pergaminos De Varios Siglos Después De Cristo Ahora Se Cuenta Con Pergaminos Auténticos De La Biblia Que Estón Tan Cercanos A La Época De Cristo Que Son Más Confiables Que Los Pergaminos Que Se Usaron Cuando Se Utilizó Las Primeras Traducciones De La Biblia Y Por eso Es Importante Aprovechar Las Traducciones Correctas Lo Mismo Ha Ocurrido Además Con Libros Como El Libro De Miguel Cervantes Saavedra Don Quijote Usted Lee Don Quijote En Su Versión Original Y Lo Va Entender No Porque El Castellano Que Se Hablaba Cuando Escribió Don Miguel Cervantes No Es El Mismo Castellano Que Ahora Hablamos Y Por eso Es Necesario Actualizarlo Por eso Le recomendamos Estas Biblias Que Han Sido Traducidas Como Esta En Que Se Usaron A 15 Teólogos Especialistas En Griego Y Hebreo Entre ellos Estuvo El Doctor Miguel Antonio Núñez Que Es Un Hombre Que Nació En El Salvador Pero Es más Guatemalteco Que Nosotros Un Teólogo Conocedor De La Escritura Él Fue Uno De Los Que Participó Junto Con Muchos Más En La Traducción De Esta Nueva Versión Internacional Bueno Ya Se Me Acabó El Tiempo Y No Puedo Seguir Hablando Con El Gusto Con Que Lo Estoy Haciendo Pero Nada Más Quiero Decirle Lea La Biblia Lea La Biblia Dígale A su Vecino Leamos La Biblia A sus Niños Anímelos A que Empiecen A leer Juan El Evangelio De Juan Y Nosotros Vamos A comenzar Dentro De Quince Días Una Serie Sobre La Carta Del Apóstol Santiago Así Que A leer Santiago Le animamos A que lo Lea Con su Familia Y Si Pueden En Público Mejor Todavía Y Si Es En Una Biblia Física Mejor Todavía Lea Santiago Y Lea Por lo Menos Un Capítulo De Lunes A Viernes Solo Tiene Cinco Capítulos Va A ser Fácil La Lectura Pero Va A ser Mucho El Aprendizaje Para Adquirir Ese Hábito De Leer Las Sagradas Escrituras Para Leer La Biblia Nada más Hay que Escoger Una Hora Y Un Lugar Usted Decida Bueno Yo voy A leerla De 8 A 10 O De 6 A 7 Escoja Un Lugar Voy A leerla En Mi Estudio Voy A leerla En Mi Camino A La Oficina Ya que Ahora Me Voy En Uber Me Voy Leyendo Mi Biblia O En La Noche Cuando Regreso Usted Decida Un Lugar Una Hora Y Lé La Y Eso Le Va A Ayudar A Ser Disciplinado En La Lectura De La Palabra Pongámonos De Pie Pongámonos De Pie Y Démosle Un Aplauso Al Señor Por Esa Palabra De Dios Que Nos Ha Dado Porque Podemos Leerla En Cualquier Lugar Hay Libertad De Culto Hay Biblia Para Leer Ya Pasó La Época Que Decían El Pueblo No Entiende La Palabra No Es Cierto El Pueblo Si Entiende La Palabra Porque El Espíritu Santo Nos Ayuda A Entenderla Y Además Está En Un Lenguaje Fácil De Entenderlo Nosotros Ahora Leamosla Leamosla Inclina Su Rostro Un Momentito Hemos Dicho Hoy Que Jesucristo Vino A Morir En La Cruz Del Calvario Para Traernos Salvación Y Vida Eterna Que Él Es El Puente Que Une La Santidad De Dios Con El Hombre Pecador Y Con Ese Sacrificio Él Nos Reconcilia No Importa Que Pecados Usted Haya Cometido No Importa Que Vida Usted Haya Vivido No Importa Que Usted Cual Hijo Pródigo Se Alejado De Dios Usted Hoy Puede Acercarse Y Aprovechar La Gracia Y La Misericordia Divina Y Pedir Perdón Y Recibir Salvación Si Usted Nunca Ha Reconocido A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Yo Le Animo A Que Hoy Decida Abrir Su Corazón A Jesucristo Y Permitir Que Ese Evangelio Le Transforme La Vida Y Le Haga Un Hombre Y Una Mujer Nuevos Si Hay Alguien Aquí Hoy Que Viene Necesitado De Esa Transformación Y De Ese Perdón Le Ruego Que Ahí Donde Está Me Lo Indique Poniendo Rápidamente Una Mano En Alto Y Vamos A Orar Con Usted Y Usted Recibirá Salvación Y Vida Eterna Hoy Si Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida A Cristo Jesús Indíqueme Lo Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Dígame Pastor Jorge Ore Por Mi Yo Quiero Ese Perdón Una Persona Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Para Hacernos Saber Su Deseo De Entregar Su Vida A Jesucristo Hay Alguien Si Veo La Mano Suya Veo La Mano Suya Que Una Joven Mujer De Este Lado Hay Alguien Más Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Hay Un Hombre Aquí De Este Lado Hay Alguien Más Hay Quiere Entregar Su Vida Al Señor Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Ahí Donde Está Voy A Pedir Por Favor Si Hay Alguien Arriba En El Palco Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Salga De Una Vez De Su Lugar Y En Camínese Allá La Baranda Que Está Al Frente Ahí Los Servidores Le Van A Compañar Y Vamos A Orar Con Usted Salga De Su Lugar Ahora Mismo Y Los Que Están Aquí En Platea Que Levantaron Su Mano O No La Levantaron Pero Quieren Entregar Su Vida Al Señor Salgan De Su Lugar Ahora Mismo Vengan Aquí Al Frente Vamos A Orar Con Ustedes Y Vamos A Pedir A Dios Que Haga La Obra Maravillosa De Salvación En Nuestras Vidas Que Hermoso Es Ser Oidor De La Palabra Pero También Hacedor De La Palabra Oímos El Mensaje De Salvación Pero No Lo Ponemos En Práctica No Sirve Pero Qué Bueno Ponerlo En Práctica Y Decir Señor Aquí Estoy Te Necesito Obra En Mí Hay Alguien Más Salga De Su Lugar Ahora Mismo Y Venga Si Dios Le Trajo Para que Ollera Hoy Este Mensaje Y Pudiera Recibir De Dios Perdón De Pecados Salvación Para Su Alma Venga Con Toda Confianza Salga Salga De su Lugar Tome La Decisión Porque Usted Depende Usted Jamás Podrá Decir Delante De Dios Señor Yo Nunca Tuve La Oportunidad Yo Nunca Supe Porque Usted Aquí Hoy Ha Oído Y Está Teniendo Una Gran Oportunidad De Prepararse Para el Encuentro Con Dios Hay Alguien Más Hay Alguien Más Acérquese Acérquese Y reciba Del Señor Perdón De Pecados Vamos A orar Por Estas Personas Que Están Aquí Al Frente Y Les Pido A Ustedes Que Están Al Frente Hacer Conmigo En Voz Alta Esta Oración Digamos Así Juntos Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Gracias Porque Enviaste A Jesucristo A Morir Por Mí En La Cruz Del Calvario Él Fue Sepultado Fue Resucitado Y Ahora Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Y Es Mi Señor Es Mi Salvador Gracias Dios Por Perdonar Mis Pecados Gracias Dios Por Limpiarme De Toda Culpa Gracias Dios Por Llenarme Hoy De Tu Santo Espíritu De Tu Vida Nueva Vida Abundancia Y Vida Eterna Gracias Porque Con Tu Ayuda Hoy Me Transformas En Un Hijo De Dios Por La Fe En Jesucristo Amén 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 Amén